He venido al Mercadona a que me mida la cabeza Tienes una cabeza enorme más que en la Comisicam Yo diría que tienes un 22, mira lo que te digo Eres la mejor Es que eres la mejor Vamos a ver Hola, soy Glaser Chiquito, ¿tú estás bien? Porque lo quiero saber Esta es mi nueva peluca Ella también es gitana Es que me la voy a quitar ahora mismo Quítatela Fuera, soy la nueva Glaser Esto me lo quito Me siento libre Me ha dicho la Sarini que está esa de pelo de muerto Es verdad Chicos, la mataron ayer Qué pena, ¿no? Sí, es una lástima, la voy a poner apretadita Ya verás que bien, vas a quedar con una reina No te va a conocer ni tu padre Reina, reina ¿Quién eres? Oh, Dios mío, soy Lolita Flores Te voy a poner rulo Ya verás, vas a quedar monísima Monísima para la boa Llevo peluca No me digas No ve la mierda a la peluquera Que es que la voy a matar Es que es gilipollas ¿Qué dices? Eso te pasó por puta ¡Corra! ¡Por puta! Te voy a sacar una por puta ¿Nunca te han dicho que te parecía la divipada? ¿Eh? Pues sí que me lo han dicho Una vez Enervate Y ya tú no eres gitana del todo Eres paya ¿Lo qué? ¿Qué me has dicho? Que tú eres mezcla de un payo y un gitano Yo soy gitana Enfoca muy bien Es que te la quito por mala gente Maldito gitana Pa' ti Me piro ¿Qué está la mierda? La peluquera mierda Hija puta ¿Perdona? ¿Cómo estás? No 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 Gracias.